Vamos a darle señorita, aprende la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? Que cómo se baila va a comenzar tú ahora, ele Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Una chama que me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio, no ofrecí mi Calismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Lente aquí está en mi cintura, siente el carro tropical Sube lente a la cabeza, despacito como el champán Y después, si te estás tan empacito, me va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana Dios irá Vas a perder el sentido y mañana Dios irá Ole, ole, la nueva danza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Ella que tanto sufría, con mi cara aseguró El efecto fue tanto, que esta locura nos llamó Ella que tanto sufría, con mi cara aseguró El efecto fue tanto, que esta locura nos llamó El efecto fue tanto, que esta locura nos llamó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Mucho cuidado con lo que vas a hacer Si me toca la cara yo te voy a romper Soy Nayeli, pequeña brava y no me asustas Y con lo grande mi cuerpo se ajusta Eres diminuto de pieza a cabeza Y aunque seas más grande a mí tú no me besas No inventes papito no me Vas a tocar, no inventes papito no me Vas a tocar, no inventes papito no me Vas a tocar, no inventes papito no me Vas a tocar En el coche de anoche me quisiste besar Prepárate que papi se lo voy a contar Si ve lo alza la mano si te gusta mi cintura Alza la mano si te gusta mi soltura Ay bendito, ay bendito Soy chiquito, ay bendito Ay bendito, ay bendito Soy chiquito, ay bendito Nayeli mi vida tú estás perdida El hombre chiquitito a ti te da la mejor vida Tú me dices a mí que yo soy un tapón Que soy un pituguey, que soy un chaparrón Y eso que tú me dices por Dios yo no lo creo Te estás volviendo loca, yo no soy ningún pimeo Esto que te digo te lo voy a contar Yo soy el chiquitico, yo soy el general Ay bendito, ay bendito Soy chiquito, ay bendito Ay bendito, ay bendito Soy chiquito, ay bendito En la batalla del amor tú no me ganas Si eres general, yo soy la capitana Ven y demuestra y dime cómo es Y verás cómo te viro la tortilla al revés Por lo tanto, quiero un hombre con tamaño Inteligente y no más de veinte años No como tú que me quieres convencer Que teniendo nueve hijos por hay que mantener No invente papito no me va a tocar No invente papito no me va a tocar Me voy a Venezuela, me voy a Panamá Porque aquí en el malecón tú me quieres agarrar Eh, quizá me caso con un puertorriqueño Dominicano, quizá brasileño Un argentino me suena mejor No tendré que sea grande porque habla español Pum, 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 mami, mami, nome, pamatatu Pum, pum, mami, mami, nome, pamatatu Pum, 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 mami, mami, nome, pamatatu Pum, pum, mami, 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 pamatatu Pum, 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 no me va a tocar Pum, pum, mami, mami, no me va a matar Pum, pum, mami, mami, no me va a matar Pum, pum, mami, mami, no me va a matar Pum, pum, mami, mami, no me va a matar Mira, Dayel, pero en realidad es que no te gustan los hombres chiquitos Bueno, ¿sabes qué? No te me ofendas, pero en realidad estás muy chiquito A mí no me gustan los hombres así, ¿estamos? ¿ok? Es que en verdad me han dicho un dicho que tú has dicho Que te he dicho, que te han dicho, que yo he dicho más y más Es que en verdad me han dicho, porque soy el general Y yo la capitana Guess what they dance in Columbia La Cumbia We do the cha-cha, we do the rumba But we prefer to do the cumbia We do the cumbia We do the samba But we prefer to do the cumbia Cumbia Para el deseo Cumbia Para la pasión Cumbia Para la pena de corazón Cumbia Siempre contigo Siempre contigo Cumbia Siempre el amor Cumbia Para momentos de más calor We do the cha-cha We do the rumba But we prefer to do the cumbia Cumbia We do the cumbia We do the samba But we prefer to do the cumbia 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 A toda la noche Cumbia Para mi obsesión Cumbia Con batidos de corazón Cumbia Cumbia Siempre contigo Cumbia Siempre amor Cumbia Para momentos de más calor We do the cha-cha We do the rumba But we prefer to do the cumbia We do the cumbia We do the cumbia We do the samba But we prefer to do the cumbia 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 El pulso Mi corazón Cumbia 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 La Cumbia La Cumbia La Cumbia We do the cha-cha We do the rumba But we prepare to do the gulia We do the comba We do the samba But we prepare to do the gulia We do the cha-cha We do the rumba But we prepare to do the gulia And we prepare to do the gulia We do the matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resulto ser bien negrito El marido soporto por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió Con besar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son antiguitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo Es hijo mio el negrito Dime capullo Es hijo mio el negrito Ella le contesto Ella le contesto Oye corullo El negrito es el único tuyo Oye corullo El negrito es el único tuyo 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 Ay que rica cumbia Pero que lío Y estos son los dinamiteros de Colombia Música Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime capullo Es hijo mio el negrito Dime capullo Es hijo mio el negrito Y ella le contesto Y ella le contesto Oye corullo El negrito es el único tuyo No puede ser Oye corullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo El negrito es el capullo Y como te queda el ojo eh Música El filabo destroto El matrimonio acabo Ella se fue con los ocho Y el con el negro cargo Ella se fue con los ocho Y el con el negro cargo ¿Qué hago, capo? Yo te hago Para hacer dinero, no sé Son tuyitos, son tuyitos Yo te quiero mucho, pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona, a lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar No soy muy buen partido ni tampoco de tu clase Eso es lo que dice tu mamá Pero toma en cuenta que ha pasado ya el tiempo Eres mujer madura, eres mayor de edad Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Arroz 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 Yo te quiero mucho, pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona, a lo mejor te quedarás Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santo de la iglesia y del altar Y a bailar Y a bailar un día De Colombia para el África Tú sabes cómo es Con los dinamiteros de Colombia Vaya tú Póngate esa consola Contigo no consigo, nada de na', contigo no consigo, nada de na', contigo no consigo, nada de na' ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! Solo baila con los dinamiteros de Colombia ¡Que vas! 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 Espabila, be-pabe, esta negra te quiere Espabila, bepabe, esta negra te quiere Espabila, bepabe, esta negra te quiere Pasito tum tum Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito tum tum Pónganse a bailar, pónganse a gozar Pónganse a bailar, pasito tum tum Pónganse a bailar, pónganse a gozar Pónganse a bailar, pasito tum tum Pónganse a bailar, pasito tum tum Que me den un beso Que me den un beso Pasito tum tum Que me den un beso Que me den un beso Que me den un beso Pasito tum tum Que me den a mi Que me den un beso Que me den un beso Pasito tum tum Que me den un beso Que me den un beso Pasito tum 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 Que me den un beso 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 Fuerte que me den muy beso Aunque no creas tú De lo que digo yo Esta será la última cita De los dos Comprenderás que es por demás que te empeñas en fingir Porque el dolor de un gran amor no es como para morir Pero desde allí a día y más bella ilusión A nadie en el mundo daré mi corazón Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tuya no vale nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo y lo mío cualquier cosa No quiero que me veas nunca más Devuélveme mi amor para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tuya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo y lo mío cualquier cosa No quiero que me veas nunca más Huéjate con toda lo demás Huéjate con todo lo demás Oye, soy yo con la placa. Yo tengo una placa chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta, me sabe los trucos. Esa plaquita que tengo es toda una chulería. Esa plaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo, me carga la punta. Se pone a beber conmigo y me carga la punta. Yo tengo una placa que me tiene loco. Cuando se me nega, me pone nervioso. Yo tengo una placa que me tiene daño. Yo tengo una placa que me tiene daño. Yo tengo una faga que me tiene louco Cuando se velea me pone nervioso Yo tengo una faga que me tiene louco Yo tengo una faga que me tiene louco Pero que locura, que locura Y este es el sabor de mi placa Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se menea, me pone nervioso Cuando se menea, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se menea, me pone nervioso Cuando se menea, me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 ¡Ay, flaquita, si te agarro! Esa plaquita Me da una placa que me tiene loco Me da una sopa de hueso Me da una sopa de hueso Con su boquita Me da una sopa de hueso Su caderita Me da una sopa de hueso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 Sabrono es tu cucu, sabrono es tu cucu, redondo y saborosito, redondo son estas tus cucu No me canso de mirar, pero yo quiero tocar, anda ya no seas malida, quiero yo una toca Hola, 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 hola Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu, redondo y saborosito, redondo son estas tus cucu Sé que son todas las cosas que tú quieres de la vida, si tú dejas que lo toques, yo te doy lo que me pida, 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 pida ¡Oh, hola! ¡Hala! Y el turismo Que lindo es tu cucu, sabroso es tu cucu Redondo y saborosito, redondo y tan tu cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer, así que déjame mi cucu Onáé, Onáé, Onáé Vamos ver Es cantar Onáé, Onáé, Onáé Onáé, Onáé, Onáé Olae, ole, olae Olae, ole, olae